Hoy estrenamos el nuevo Twenty, que es la nueva página web, la nueva aplicación para Android, la nueva aplicación para BlackBerry. Ahora estrenamos en un par de semanas la nueva aplicación de iPhone y Windows Phone también. Y más que todo es un Twenty completamente cambiado, un Twenty enfocado en tanto sus amigos como los contactos. Ahora puedes tener tantos amigos como contactos en el sentido que con los amigos puedes compartir, con los contactos puedes comunicar. Twenty también abre al mundo, estamos ahora abiertos a todo el mundo con el lanzamiento internacional, con el nuevo portal, con las nuevas aplicaciones. Y marcamos un nuevo reto para la compañía para competir a la primerísima nivel y llevar nuestra nueva página a todo el mundo. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.